Te saluda Cuponeando y más con María SP. Hola chiquillas, chiquillos, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien, ¿ok? Pues miren, hoy 6.14 del 17 hice esta compra en la tienda. ¿Ok? Entonces les voy a platicar cómo es que yo hice mi compra. Me fue muy bien. A pesar de que yo casi nunca voy a hacer compras a esa tienda, me está yendo bien. Ya van 3 veces que voy con esta. Y me está gustando. Así es de que miren, les voy a platicar cómo la hice. Bueno, para empezar, estos productos tienen el 30%. ¿Ok? Miren, 30% Wet n Wild. Cuando compras 10 puntos, te dan, perdón, 10 dólares. Te dan 300 puntos que equivalen a 3 dólares. ¿Ok? Y aparte su 30%. Entonces, yo compré 6. ¿Por qué? Sobrepasa la cantidad de 10 dólares. Porque cada uno vale 3.99. ¿Pero por qué compré 6? Pues me gustaron, ¿verdad? Aparte de completar los 15 dólares. Y en los 6 fueron... Fueron... 23.94. ¿Ok? Usé... 5 cupones de un dólar. Porque me faltó uno. Ya no tenía más. Si hubiera tenido uno más, hubiera dado para los 6. Pero nada más di para los 5. Pero estuvo bien. Bueno. 5 cupones de un dólar, ¿verdad? Ok. Entonces, yo tenía un cuponcito de la tienda. Que compras 15 y me descuentan 3. Pues también lo usé. Y tenía 4 dólares en puntos. También los usé. Al final me tocó pagar 4.74 por todos. Más taxis. Que fueron... 5.94. ¿Ok? Y al final en mi recibo, mire... Que me pusieron... 300 puntos. Que equivalen a 3 dólares. Entonces, si yo... Si yo le resto esos 3 dólares que me dieron. Me salió esta compra a 2.94. ¿A poco no está buena esta compra? ¿Verdad que sí? De pagar 23.94. A 2.94. ¿Cómo ven? Buenísimo. Yes. Bueno. Para mí, así es. No sé para ustedes. Porque acuérdense. Que yo apenas estoy empezando a hacer compras en esa tienda. Ok. Y... Me gustó mucho estos productos. Se miran bien bonitos. Miren. ¿Verdad? ¿A poco no? ¿Y por qué no probarlos? Son productos nuevos, miren. ¿Ok? Bueno. Si ustedes tienen esos cupones. Tienen puntos. Vayan. Hagan su compra. Yo nomás usé 400 puntos que equivale a 4 dólares. ¿Y me regresaron 3? Así es de que no creo que está mal. Entonces... Me despido de ustedes. Me despido de ustedes. Si les gusta, denle like. Suscríbanse. Toquen la campanita para que reciban mis videos cada vez que pongan. Y compartan. Bueno. Se los agradecería muchísimo. Se despido de ustedes. Cuponeando y más con María SB. Al final les voy a mostrar los cupones que yo utilicé. ¿Ok? Bueno. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!